Agua Marina ¿Cómo haré para olvidarte, para dejar de pensar en ti? ¿Cómo no dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte, de que te vayas algún día a enamorar Necesito que regreses, al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar, no quiero esperarte Yo sé que te he fallado, te pido perdón No sé si es demasiado pedirte volver Yo sigo enamorado, te confieso mi amor Estuve equivocado, reconozco mi error Regresa por favor, yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor, yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor, sí No puedo estar sin ti Estuve equivocado, sí Íontocí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Pero no puedo estar sin ti 1 Deppen Ese Community Ese ¿Cómo haré para olvidarte, para dejar de pensar en ti? ¿Cómo no dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Yo no supe valorarte Yo te tenía como un juego y nada más Fue algo que tú me ganaste Y ahora soy un perdeno Soy el que llora por tu amor Lloran por ti Yo sé que te he fallado Te pido perdón No sé si es demasiado Pedirte volver Yo sigo enamorado Te confieso mi amor Estuve equivocado Reconozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Mi amor No puedo estar sin ti Por favor No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Gracias por ver el video.